Bueno, estamos muy contentos de poder inaugurar este nuevo recorrido que va desde Providencia a pasar aquí por el Museo Interactivo Mirador y va a permitir democratizar mucho más nuestra ciudad con un servicio de transporte público especialmente también dedicado a que las familias puedan venir en transporte público a conocer el Museo Interactivo Mirador. Hoy día estamos inaugurando este servicio de red movilidad que por primera vez va a permitir que el transporte público llegue a la calle principal del MIM de acceso Punta Arenas. Esto va a permitir que familias, trabajadoras, trabajadores puedan acceder entonces a través de un sistema de transporte público que además es eficiente porque son buses eléctricos con aire acondicionado y con condiciones de calidad y comodidad. Es un servicio que va a recorrer siete comunas, que va a conectar con el metro y que de esa forma va a acercar como queremos como gobierno la cultura a las personas. Los invitamos entonces a conocer este nuevo recorrido de red movilidad.